Es una cosa extraordinaria, lo que aquí se ha construido, es maravilloso. Yo lo vi por primera vez a los 11 años del año 1951, era muy distinto. He vivido los cambios, ustedes que han estado acá lo han sentido, pero no se han dado cuenta porque no han podido comparar de la misma manera. Yo recuerdo que no había bosque en camino a Jeruchalén, ahora hay bosque. Recuerdo la carretera que en camino a Bercheva se cubrían de arena. Yo recuerdo vivamente de vida propia lo que aquí se ha construido, es absolutamente extraordinario. Hay que presejarlo sin duda, pero no hay que dejar que esto se pierda, ahora hay que construir y mejorar. Y hay que buscar acuerdos. Yo confío que finalmente se funciona.